bueno entonces dame un momento entonces listo ya logramos la segunda sección vamos para la tercera la tercera sección es el mundo de hielo no sé nada que tiene que ver con el enemigo porque es un lagarto obviamente los lagartos no les gusta el frío pero bueno supongo que no es contra de la mayor asociación este mundo es divertido es bastante entretenido bueno aquí el atajo sirve listo es un poco cerrado de coger a veces ya que por la nieve los frena la nieve pues la que no es de la pista la nieve blanquita blanquita no la está grisecita bueno hay veces es difícil cogerlo listo no es un atajo sencillo tampoco para que tampoco crean pues que como de agente cubano nos muestra la guía así super tesa no eso es un atajo difícil hay que ensayar varias veces este nivel para aprender a dominar ese atajo y aún así dominado también es difícil de poder así que no se preocupen chapeones están comenzando el juego lo ideal es siempre tratarlo de coger con el turbo cierto como dice ahí pero a veces o no va o no va muy rápido cierto x o y situación que a veces dificulta las cosas vamos por el otro trofeo x 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 ¡Suscríbete! Bueno, acá hay un atajo que es completamente absoluto e inservible, ¿listo? Eso para lo único que sirve es para coger las cajitas del Relic Race y no más. O sea, no le boten caspa a ese atajo, ¿listo? Es de los atajos inútiles, yo creo que más inútiles del juego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Listo, ganamos! ¡Suscríbete! ¡Vamos para otro lado! Polar Paz Vamos a jugar Bueno, yo por la calle me vamos a encontrar con las foquitas Bueno, vamos a jugar 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 Supongo que será Que será techa de la arena de afuera es Que afuera hay nieve Supongo, es lo único que se me ocurre Porque para que lo metan en un mundo congelado Eh, me pica el ojo Eh, no puedo ver Eh, no puedo ver ¡No! 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 Bueno, esta es una de las pistas más aburridoras. La razón es que es muy larga y es muy clara. O sea, no es tan dinámica. Pues sí tiene mucho saltito y muchas vedas. Pero pues realmente acá no se va a caer por ningún hueco, no se va a hundir. ¿Verdas? Entonces suele volverse un poco tediosa la pista. Puede de vez en cuando nos dan un tanquecito Kyoto como para acelerar el proceso. La verdad ya me estoy aburriendo en esta pista. Esa pista es buena, es cuando estamos en las competencias. Que los enemigos corren bastante, en especial Tiny Tiger. Por ejemplo aquí ven que le sacamos más de toda esa recta distancia. Si te acertes. Si te acertes. ¡A la que se acertes! ¡Bien, a los de la parte hacia atrás! ¡A la parte hacia atrás! ¡Gracias! ¡Bien, a los de la parte en el área! ¡Ah! y stop man es una pista horrible ¿qué me queda de mi? esto es la lengua vamos a pelear con este momento, un poco difícil Bueno, las buenas cosas de Crash es que recopila todos los personajes desde el 1 hasta la 3 o como ya le sacamos distancia esta pista si van detrás de él se vuelve peligrosa, la razón es que es muy estrecha, tienen que intentar ir todo el tiempo delante del enemigo, ya que como Ojo es un enemigo yo diría que es formidable pero en general pues si tienen al tío nos sacamos demasiada distancia lo más importante es siempre aprenderse los patrones por donde van ellos para poder sacarle buena distancia listo bueno hablamos con las reliquias y con los CTR tokens no hay mucha carreta, 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 carreta listo listo